¿Listos para este primer reto ante ti? ¿Qué han hablado ustedes como compañeros de este primer partido? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, estamos bien, hemos trabajado bien. Estamos ansiosos a la espera de que llegue el día, nada más. Estamos bien y bueno, esperemos enfrentar el partido de la mejor manera y que todo nos salga bien. ¿Han hablado de anotar muchos goles? Sí, por supuesto. Creo que en Costa Rica no se nos dieron las cosas. En cuanto a ese tema, no metimos muchos goles, pero en los partidos que estuvimos aquí en Pachuca, hicimos bastantes goles. Esperemos que cuando empiece el torneo ya mañana, podamos hacer igual un montón. Sí, la idea es tener ese plus que no logró Estados Unidos. Exacto, sí. Somos un equipo que creamos opciones y todo, pero bueno, en Costa Rica no se nos daba tanto concretar. Pero acá ya nos soltamos un poquito más y bueno, esperamos que mañana nos salgan las cosas bien. Ese ha sido mucho el trabajo en estos días de entrenamientos, los remates a marco, intentar anotar todas las que queden. Sí, exacto, la finalización de las jugadas, terminar todas las jugadas que tengamos y bueno, estamos a la espera y esperemos que nos salgan las cosas bien y estar sueltitos mañana para enfrentar el partido de la mejor manera. ¿Cómo ve el equipo? Pues bien fuerte, sólido, hemos mejorado un montón, hemos crecido en cuanto a confianza y bueno, creo que se va a reflejar mañana la cancha. Gracias, man.